Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición estelar de Impacto BTV esta noche. En ausencia del licenciado Jorge Celaya, nos acompaña nuestro compañero Isaac Sandoval. ¿Qué tal, Isaac? Un gusto saludar. Buenas noches, Ruth. Buenas noches a todos los televidentes. Primeramente, agradecerles por siempre preferir informarse con nosotros. Con este gran equipo técnico y profesional de prensa, le vamos a presentar a continuación un resumen de la información más importante que ocurre hasta esta hora del día. Así es, Isaac. Pero antes, nosotros tenemos que elevar una oración a nuestro Dios. Así que le vamos a pedir a usted ahí en su casa que nos acompañe inclinando su rostro. Buenas noches, amado Jesús. Venimos delante de tu presencia una noche antes de celebrar los 199 años de independencia patria. Gracias, Jesús, porque nuestra amada Honduras, pese a toda la adversidad, ha logrado salir adelante. Y hoy vemos hacia atrás y pues podemos observar un sinnúmero de incidentes que como nación hemos superado. El reto aún es amplio, pero estamos seguros que juntos, unidos, todos los hondureños, estaremos en un nuevo despertar con tu ayuda. Tú eres quien nos toma de su mano, quien nos abraza, quien nos cobija con su manto sagrado y nos ayudará a seguir adelante. Bueno eres tú y digno eres. Gracias, mi amado Jesús. Amén y amén. Después de este momento tan importante, damos inicio el día de hoy a las informaciones. Es que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre fue muy cuestionado por haber pues habilitado la reapertura de dicho rubro. Las autoridades han salido a desmentir esta información y aseguraron que esta apertura será de forma gradual. Autoridades del transporte urbano no enviaron sus unidades terrestres este día, pese a la orden que emitió el gobierno a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que hoy salieran a laburar con un porcentaje mínimo de pasajeros y no ponen en riesgo la vida de los compatriotas. Sin embargo, la idea de estos empresarios es que todo se haga en orden y así no colapsar el ya debilitado sistema de salud. Al preparar el terreno tenemos que cumplir con algunos requisitos que hemos firmado, como ser un sticker en el vidrio donde se va a subir el pasajero, donde le digan de qué manera tiene que subir el pasajero. El pasajero no tiene que ir platicando adentro de la unidad, tiene que ir con una mascarilla y tiene que ir con unas gafas. Pero como sabemos de que el pasajero no tiene la plata para comprar las gafas, vamos a hacer una solicitud a la Cámara de Comercio para que los empresarios ver si nos pueden ayudar con unas 400.000 gafas que las vamos a necesitar para dar este servicio. Se van a beneficiar los usuarios, que son sus trabajadores, nosotros los transportistas, pero que tenemos seis meses de no trabajar, por eso no las compramos nosotros, y también el empresario que tiene el costo alto en este momento de lo que es el transporte, porque ellos están pagando el transporte. Por otra parte, autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre aseguraron que están muy pendientes de todas las medidas de bioseguridad, ya que es uno de los requerimientos más importantes para mantenerse a flote en estos momentos y que no se les cierren sus operaciones. Eso es nuestro trabajo ya de aquí para allá, verificar que se cumpla con aquellas unidades que tienen el 100%, que lleven todos los protocolos de bioseguridad, lo que es la mascarilla y la careta, con el apoyo también de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, para que ellos nos apoyen en este aspecto, para que todas aquellas unidades que no cumplan con el protocolo sean decomisadas. El Instituto ha otorgado a nivel nacional unos 7.000 salvoconductos a las diferentes modalidades del transporte después de cumplir con el proceso respectivo. El pilotaje se mantendrá de manera gradual, donde a través de este proceso, algunas unidades podrán operar con el 100% y otras a la mitad. Con las imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. El presidente de la plataforma de transporte en la zona norte aseguran que en los próximos días estarían pronunciándose en contra del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, ya que son muy engorrosos los trámites para poder obtener un salvoconducto y así transitar. Nuestro compañero Denis Mengíbar desde San Pedro Sula nos amplía. Buenas noches compañeros, el estudio de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Esta noche me acompaña Johnny Ortiz, miembro de la plataforma del transporte de Honduras, aquí en la zona norte, quienes se encuentran sumamente molestos. Con el personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, esto porque hay trámites engorrosos. Johnny, si nos explica de qué se trata todo esto. Buenas noches. Buenas noches, Denis. Buenas noches en los estudios y a todos los televidentes. Efectivamente estamos molestos porque estos trámites deben de ser expeditos y no engorrosos, debido a que ya han habido seis meses como para estarse preparando. Y en este caso más bien el Instituto está queriéndole delegar lo que es una función que le compete a ellos, que es a las municipalidades, para que sean ellos los que nos autoricen los permisos para circular. Y esto no es posible. No debe ser ni el Ministerio de Seguridad, ni debe ser lo que es las municipalidades. Prácticamente sacudiéndose responsabilidades. Es correcto, literalmente. Eso fue lo que dijo prácticamente uno de sus funcionarios del Instituto, que no quieren ser responsables ellos por si llega a incrementar lo que son los contagios. Yo creo que aquí todos tenemos que asumir las responsabilidades, tanto como transportistas, funcionarios, y desde el mismo Presidente de la República, pues, porque aquí es que prácticamente todos agarremos la rienda y pongamos de nuestra parte, Denis. Johnny, ¿qué va a pasar con aquellos conductores que no están respetando esta ordenanza? Porque este día fueron sancionados varios conductores que llevaban repleto las unidades. Sí, tenemos el reporte de un bus de la ruta Impala, que fue sorprendido con exceso de pasajeros. De Japón, también. Déjeme decirle también que la sanción está correcta, los 2.000 impiras están bien. Lo que no está correcto es el decomiso. El decomiso debe ser en la reincidencia o por tercera vez, que sea sorprendido prácticamente. Pero aquí es prácticamente que se nos ayude también, pues, reconocemos el error. Siempre hay una oveja negra, como decimos, y como dice nuestro Señor Jesucristo también, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué medidas van a tomar ustedes en cuanto a este problema que se está dando en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre? Estamos elaborando un comunicado para hacerlo público y también hay un diputado que nos está haciendo un acercamiento ya con el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, para reunirnos con él y presentarle todas estas quejas de nosotros, que no puede prácticamente ni el Instituto, ni Sinajer, ni la municipalidad estar sobre la ley de transporte, que ya está establecida en lo que es la vigente, que el año anterior fue reformada, donde prácticamente se le delega todo lo que es cualquier regulación hacia nosotros, los transportistas, por parte del Instituto. Muchas gracias. Johnny Ortiz, representante de la Plataforma del Transporte en la Zona Norte. Compañeros en estudio, nosotros con este informe regresamos con ustedes. Buenas noches. Y siempre sobre este mismo tema, autoridad del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre sancionaron a un autobús de la empresa Impala con la ruta Puerto Cortés-San Pedro Sula por trasladar exceso de pasajeros y no cumplir con las medidas de bioseguridad. La unidad fue puesta en evidencia en varias fotos que circularon a través de las redes sociales y horas más tarde se dio a conocer del decomiso de la misma y una multa de 2.000 empiras. Tenemos que hacer en este momento, Isaac, nuestra primera pausa. Gracias por continuar informándose con nosotros y con el inicio de estas fiestas patrias, autoridades del país rindieron homenaje y honras fúnebres al precursor de la Unión Centroamericana, el general Francisco Morazán, en conmemoración a los 199 años de independencia patria, previo a celebrarse este 15 de septiembre. Vamos a ofrendar al general Francisco Morazán, héroe indiscutible de las fiestas patrias, y por esa razón nos sentimos muy contentos de apoyar en esta iniciativa a nuestras Fuerzas Armadas. Es una organización garante de la disciplina, de la ejecución, de las diferentes actividades que se realizan en el marco del COSIP. No se nos atrasan un segundo en el desarrollo de las mismas, siempre están allí. Y para nosotros es un privilegio grande estar acompañándoles para honrar la memoria de nuestro héroe histórico y que jamás pasará desapercibido, como lo es la gran obra independentista que encabezó Francisco Morazán. Las autoridades del Foro Nacional de Convergencia Ciudadana realizaron este día un llamado para que las próximas elecciones internas se desarrollen con transparencia y evitando el financiamiento que provenga del narcotráfico, corrupción o de maras y pandillas que manchen este proceso. Los partidos políticos deben darse cuenta que hay que avanzar al adesentamiento de la actividad proselitista y electoral. Nosotros esperamos que en el marco de estas elecciones internas y primarias los movimientos de los distintos partidos políticos se abstengan de recibir dinero sucio, dinero del narcotráfico, de la corrupción o de los mareros, y que también conformen planillas limpias en donde se puedan enlistar personajes del más alto calibre moral y profesional y de una trayectoria intachable. Igualmente esperamos que estas campañas no sean vacías sino pletóricas de propuestas a los grandes problemas que afectan a la población. Y a pocas horas para que las autoridades de finanzas presenten el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2021, economistas esperan que este presente una reducción de al menos un 25%. Mañana 15 de septiembre se vence el plazo para que las autoridades de finanzas presenten el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la República para el próximo año. Los economistas del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras esperan que el nuevo presupuesto refleje una rebaja debido a la caída en las recaudaciones de los impuestos por la pandemia del COVID-19. Si se ha caído alrededor del 20-25% y proyectando casi un 30% de disminución en los impuestos pues debe de ser coherente con eso, es decir, una reducción similar para que no arrastremos un déficit fiscal. Los empresarios del sector industrial esperan un presupuesto acorde a la realidad del país y que también contenga medidas para la reactivación económica. Hemos tenido una caída del 30% en los ingresos tributarios y esta debe verse reflejada en el presupuesto del 2021, así como las medidas de reactivación económica que son necesarias para superar esta crisis que ha provocado la pandemia del COVID-19. La expresidenta del Colegio de Economistas, Liliana Castillo, asegura que el gobierno deberá buscar una readecuación de la deuda interna y externa para que tenga algunos recursos para el próximo año. Recordemos que aquí en el país la deuda multilateral más o menos representa el 58% y la deuda bilateral el 11% y la deuda con acreedores comerciales que es donde se colocan los buenos soberanos ya en este momento alcanza el 28% y es una deuda demasiado cara, el plazo es muy corto y la tasa de interés bien alta. Los economistas también le recomiendan al gobierno revisar los incentivos fiscales que le otorga el sector privado y además ser más efectivos en el combate de la evasión fiscal para obtener más dinero para financiar el presupuesto del 2021. En Cámara Targuimara Diagales informó Luis Durón para Impacto BTV. Impacto BTV. Y el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, hizo un llamado a esto al Congreso Nacional para que se le brinde apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el grito de auxilio que hacen a través de un video más de 200 locatarios del mercado séptima avenida de Comayagüela que hoy se sienten acorralados por la crisis que la pandemia ha causado en sus negocios. Nos puedan ayudar porque todos los puestos que están cerrados es porque no hay dinero para trabajar, no hay dinero para emplear personas, porque esta pandemia nos ha dejado en la total, como dicen, miseria, en la total quiebra. Muchos talleres, maitros se han ido de este lugar porque no pueden pagar, porque no pueden generar dinero, no pueden generar empleo. Entonces yo por eso le mando este video a usted para que usted lo muestre. Esta es la situación de desesperación que muchos han tenido que cerrar sus talleres de producción porque no generan ni siquiera para el sustento de sus familias. Al presidente, verdad, de que mire cómo estamos nosotros ahorita aquí en la séptima avenida. La mayoría de todos los locales donde se producía, donde se daba empleo, están totalmente cerrados. Es una lástima porque nosotros somos microempresarios y estamos pasando necesidad. La respuesta para los MIPIMES estaría en la aprobación del Plan Financiero de Rescate Solidario por parte del Congreso Nacional, una exigencia que el presidente Juan Orlando Hernández ha realizado repetidamente. El mandatario publicó un video en sus redes sociales. A cada uno de los diputados del Congreso Nacional que nos acompañen primero leyendo este proyecto de ley que les enviamos. Primero también y no menos importante, escuchar a estos sectores, ponerse en los zapatos de ellos para que podamos tomar la mejor decisión. La mejor decisión. La ilusión de recuperar los empleos perdidos en el mercado de la isla. Este día sus locatarios recibieron la autorización para la reapertura después de seis meses de permanecer cerrados. Después de seis meses de permanecer cerrado el mercado de la isla debido a la pandemia del COVID-19, este día este centro de ventas reaperturó nuevamente. Hemos hecho un trabajo arduo con capacitaciones, también las adecuaciones para poder reaperturar este día. Es grandioso porque aquí hay 940 locatarios, puestos de trabajo, de gente humilde, que hoy pues ya se van a reaperturar apenas el 34%. La presidenta del mercado de la isla asegura que trabajarán de lunes a viernes para poder obtener los recursos que necesitan y así poder pagar las deudas que tienen con sus proveedores y con el sistema financiero. Uy, demasiado apoyo, imagínense los bancos. Solo yo le debo como a nueve bancos. Viera que ya diera aquí, que ya diera allá, que hasta mi casa me querían quitar y no, no, no. Gracias a Dios, no, no. Los microempresarios esperan a un corto plazo poder recuperar al menos el 50% de los empleos, ya que debido al cierre del mercado, el 90% de los puestos de trabajo que ellos generaban se perdieron. Pues antes de la pandemia contábamos con 18, 18 personas, entre ellos varones y mujeres. Pues ahora, si usted se fija, pues no se mira a afluencia de personas, solo pude llamar a una muchacha que me ayuda, que es la que me está ayudando afuera. Y como le digo, pues si no hay venta, ¿de dónde pagarles? Ahora ya por eso es que les estamos dando gracias, ¿verdad? a las autoridades, pues y a la señora presidenta, Yadira Vendaña, la asociación ABEMI, que se puso las pilas ella para gestionar, que nos abrieran nuestro mercado. Las autoridades del Sinajer esperan que los vendedores del mercado La Isla mantengan las medidas de bioseguridad para que no sea cerrado nuevamente el centro de ventas. En Cámara Targuimara de Ágales, informó Luis Durón para Impacto BTV para Impacto BTV Llega un 50% se están incrementando nuevamente las atenciones y los casos positivos del COVID-19 en los triajes de Tegucigalpa. Preocupados, se manifiestan médicos del triaje localizado en el centro cívico gubernamental por el incremento de personas que buscan atención médica con síntomas de COVID-19 en las últimas semanas, estando a las puertas de una segunda ola de contagios. A finales de agosto llegamos a tener un promedio de atención diario de 80 a 90 pacientes. Ya ahorita estamos atendiendo nuevamente 150, 160 pacientes. Solo el fin de semana atendimos a 300 personas. A parte de la afluencia de pacientes estamos viendo un aumento en la positividad tanto en prueba rápida como en hisopado ahora que lo tenemos porque están aumentando. A finales de agosto teníamos una positividad del 38% y ahorita volvimos a la positividad del 54% por prueba rápida y 52% por RT-PCR. Entonces esto quiere decir que en efecto está pasando que está volviendo a aumentar la cantidad de casos. Ante esta situación autoridades de salud informan que la próxima semana se estará dotando de pruebas PCR y antígeno a los triajes y hospitales públicos para realizar un diagnóstico temprano seguro y controlar el rebrote de la enfermedad. La Secretaría de Salud ha tomado la decisión de complementar repito complementar el diagnóstico de PCR en tiempo real con pruebas de antígenos para que orienten el manejo oportuno temprano y detección de los casos de la COVID-19. Con la reapertura del servicio de transporte público comercio y turismo epidemiólogos aseguran que Honduras es una bomba de tiempo a punto de explotar de casos de COVID-19. Con imágenes de Freddy Espinal, Merari Borjas, Impacto BTV. En las jornadas de vacunación en San Pedro Sula no han tenido un impacto positivo este año debido a la pandemia, además de que se reporta al menos un 60% menos de afluencia de personas en los diferentes centros asistenciales. son diferentes factores los que hemos encontrado y el más importante obviamente es por el fenómeno de la pandemia en la cual hay limitaciones en cuanto a transporte y a la movilización. Sin embargo, todos los establecimientos de salud de la región metropolitana de salud han mantenido abiertos todos los establecimientos con la campaña de vacunación y el policlínico Miguel Paparaona que es el símbolo de San Pedro Sula es el que más ha tenido un porcentaje no el esperado pero nosotros estamos cumpliendo con todos los lineamientos que da Sinajer para garantizarle a los padres de familia que pueden venir a vacunar a sus niños menores de 5 años a las niñas y niñas de 11 años sobre todo la vacuna de la VPH que estamos aplicando para las niñas el refuerzo de tétano para los niños y estamos también aplicando la vacuna de la influenza para todos los mayores de 60 años embarazadas y todas aquellas personas que tienen enfermedades de base como diabetes hipertensión que es importante aplicarse la vacuna para la prevención de cualquier proceso infeccioso pulmonar aquí lo importante es que hacemos un llamado a la población en general que tengan confianza en nuestros establecimientos y un padre de familia está solicitando ayuda a esto para poder llevar a su hija al hospital Rosales del hermano país centroamericano de El Salvador la petición se ha realizado mediante redes sociales ellos solicitan a las personas de buen corazón una mano amiga y así poder llevar a su hija para practicarle una operación de brazo si usted desea ayudar comuníquese con ellos directamente a los números 99277427 o 97549698 un medio de comunicación que Dios bendiga a cada uno de los que laboran aquí y a las personas también que miran este prestigioso medio de comunicación nos dirigimos a ustedes con el respeto que ustedes merecen somos padres de una niña que requiere una operación en el hospital Rosales del Salvador y aquí en Honduras no se cuenta con el equipo suficiente para este tipo de operaciones de cual pedimos de su noble corazón que nos puedan apoyar ya que está interna y tiene 16 años y esperamos en Dios ya que necesitamos la cantidad de 1500 dólares americanos en cual no tenemos los recursos para poder hacer que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes esperamos en Dios y en el noble corazón ahí están los números de teléfono de cuenta bendiciones para cada uno de ustedes que Dios lo bendiga bien y las lluvias continuarán afectando el territorio nacional dejando chubascos y tormentas eléctricas estas y otras informaciones se las ampliamos a continuación en la siguiente nota en el tiempo para este 14 de septiembre se mantienen las probabilidades de lluvia chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país pero especialmente en las regiones sur, central, sur, occidental, sur, oriental y occidental del país en el resto del territorio nacional algunas lluvias y chubascos dispersos realmente en horas de la tarde y noche temperaturas máximas de 30 grados en la región insular 32 grados en el litoral caribe 29 grados en la región occidental 31 grados en la región oriental 32 grados en la región sur 30 grados en la región central y 28, 29 grados en Tegucigalpa y sus alrededores 1 a 3 pies se le deja previsto en el litoral caribe y 3 a 5 pies en el Golfo de Fonseca estas serán las condiciones del tiempo para las próximas horas bien, tenemos que cumplir y saque en este momento con una nueva pausa así es pero usted no le cambie que al retornar seguimos con más información gracias por continuar informándose con nosotros siguiendo con más información le comentamos que el Consejo Nacional Electoral pues hizo su convocatoria a elecciones este fin de semana esto ha provocado diversas opiniones las cuales escuchamos a continuación en la siguiente nota oficialmente el Consejo Nacional Electoral la noche de ayer convocó a más de una decena de partidos políticos inscritos a las elecciones internas que serán desarrolladas el próximo mes de marzo del año 2021 sin embargo la decisión no fue una montado el fraude electoral hay que desmontarlo está montado porque se inicia el proceso ayer convocando a elecciones primarias con la vieja ley el viejo censo del fraude de 2017 y la vieja identidad por su parte miembros del partido nacional expresan que quienes denuncian el fraude son los mismos que lo hacen obviamente pueden estar hablando de algún fraude o que dentro de su partido han hecho fraude por toda la vida eso también tiene que ver desde el punto de vista de quien está denunciando el fraude dentro del partido de cada partido político en tal sentido sectores exigen que para los comicios generales debe de estar vigente la nueva ley electoral ya que de no hacerlo sería catastrófico para la democracia del país hagamos la socialización de la ley pongámosla en vigencia y vamos a elecciones con ley nueva consenso nuevo y con identidad nueva lo que no debe lo que no debe pasar es que no hayan esas tres cosas para generales porque ahí sí estoy de acuerdo que es totalmente conflictivo el problema precandidatos presidenciales manifiestan que la decisión de ir a un proceso con la ley actual se presta a manipulación pero que la nueva ley era involutiva ganar ganar porque la actual ley les permite a ellos tener un proceso de manipulación extraordinario y la nueva ley que proponían era una involución es decir toda la clave está en la capacidad organizativa que tengamos los movimientos según el mandato de la ley la convocatoria se debe de realizar los 13 de septiembre acción que fue realizada ahora resta esperar que podrá pasar con el censo electoral y la serie de denuncias que se han venido realizando en torno al tema de las elecciones con imágenes de Luis Calcamo para Impacto BTV Pablo Martínez y esta tarde se registró un accidente de tránsito esto ocurrió en el anillo periférico a la altura de la colonia El Tralpiche el cual dejó como resultado una persona herida además de dos vehículos dañados en el percance se vieron involucrados un vehículo tipo busito color blanco que aparentemente impactó en la parte trasera de un camión repartidor de refrescos al lugar se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja para auxiliar al conductor del microbus que resultó con algunas heridas y golpes leves La Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte ha reportado en los últimos días varios accidentes viales que han dejado varios vehículos dañados en las principales carreteras del país así también un gran número de personas lesionadas luego de estos incidentes varios accidentes de tránsito se presentaron este día en el territorio nacional dejando pérdidas materiales de alto costo así como derrumbes que casi ocasionan personas heridas el primer accidente fue registrado en la carretera a Intibucá cuando un conductor se salvó de milagro tras caer una enorme roca sobre su vehículo debido a los deslizamientos que ha ocasionado las lluvias que han caído sobre varios sectores del país en las últimas horas varias personas intentaron por horas quitar la enorme piedra del vehículo donde gracias a Dios solo fue daño material y no se reportaron personas lesionadas el segundo accidente se reportó en el anillo periférico a la altura del aeropuerto internacional de Toncontín donde una colisión de cuatro vehículos causó pérdidas materiales según versiones el vehículo turismo color negro impactó contra una pailita por lo que perdió el control cruzando la mediana e impactando contra otra unidad causando un embotellamiento vial uno de los conductores relató que al momento de perder el control le pidió a Dios que no hubieran pérdidas humanas un joven que conducía uno de los carros venía de entrenar en el club deportivo limpia y mencionó que está vivo de milagro al ver el impacto de su automotor finalizamos las informaciones comentándoles que en el boulevard de las fuerzas armadas un derrumbe casi deja como saldo personas heridas donde una gran cantidad de piedras y tierra cayeron al suelo luego de las lluvias que han caído en la capital por lo que se le pide a la población que transita por esta zona tener cuidado dado que la tierra todavía está mojada y puede volver a ceder con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV le informó Johnny Quito y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le dio captura en las últimas horas a un supuesto extorsionador e integrante de la pandilla 18 en la colonia Ciudad de España del Valle de Amarateca efecto producto de los intensos operativos que continúa desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas enmarcados en la operación independencia que ha puesto en marcha la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina durante las últimas horas se ha logrado concretar una operación en el Valle de Amarateca la cual se deriva de intensos trabajos de inteligencia e investigación específicamente en la colonia Ciudad de España donde producto de estos trabajos se ha logrado capturar a un miembro activo de la organización criminal Pandilla 18 quien según las investigaciones en poder de los agentes era el encargado de generar el cobro indiscriminado de extorsión en esta zona de la ciudad ha sido identificado como César Alexander Castillo Grandes de 21 años él es conocido con el alias de El Ponqui a quien se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión además de un teléfono celular Y este fin de semana la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizó varias operaciones a nivel nacional misma que dejaron el saldo de varias personas detenidas y supuesta droga decomisada Las primeras acciones se desarrollaron en Monjaraz donde capturaron a un ciudadano de nombre Ángel Alfredo Osorio de 29 años de edad conocido en el mundo criminal como alias El Pangui según investigaciones realizadas se dedicaba a cometer delitos de venta y distribución de droga desde hace un año su detención dejó como resultado el decomiso de 65 bolsitas conteniendo en su interior supuesta hierba seca marihuana asimismo en el municipio del Corpus Choluteca le dieron detención a José Luis Espinosa Maradiaga de 22 años de edad alias El Pony de acuerdo a las investigaciones se dedica a la venta y distribución de droga en los municipios del sur a quien le decomisaron 42 bolsitas plásticas transparente conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y dinero en efectivo producto de la venta en el distrito central la fuerza nacional antimaras y pandilla continuó desarrollando trabajos de inteligencia investigación en diferentes puntos estratégicos logrando la captura de Fernando Enrique García Martínez de 25 años de edad conocido en el mundo criminal con el alias de Quique Oscar Mauricio Solor Sanopaz de 27 años de edad conocido como Huicho y un menor infractor de tan solo 16 años identificado como Chuy a quienes los agentes le decomisaron varios paquetes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión todos los imputados ya fueron presentados a la fiscalía de turno para que respondan por los delitos de extorsión y asociación ilícita continuamos con otro tipo de noticias y este día dos personas fueron asesinadas en distintos lugares de la zona norte del país uno de ellos fue decapitado según trasciende con un arma blanca la segunda víctima fue asesinada esto ocurrió en la colonia Jesús Nazaret del sector Dos Caminos Villanueva Cortés vecinos de la aldea se invita a sector Cofradía Cortés alertaron a las autoridades policiales del sector que en una de las viviendas de la zona se encontraba el cuerpo ya sin vida de una persona del sexo masculino este fue encontrado en la sala de su casa con su cabeza destrozada según informes preliminares de la policía quien llegaron al lugar este fue asesinado con objeto contuso y arma blanca por la forma en que le destrozaron su cara cráneo y parte de su pecho dejando con esto una escena dantesca luego nos trasladamos hasta la comunidad Dos Caminos Villanueva Cortés ahí sujetos desconocidos fuertemente armados asesinaron al ciudadano de nombre Jaime Enrique Sales de 38 años de edad este era el presidente del patronato de la colonia en litigio Jesús de Nazaret este quedó tirado en una de las calles del lugar miembros policiales acordonaron la escena para evitar contaminación de la misma los vecinos del lugar exigen que se puede esclarecer esta muerte y que no quede impune ya que ellos no descartan que esta muerte se haya registrado por problemas de tierra con las imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV el poder de la noticia les informó Denis Mengíbar tenemos que cumplir en este momento con una pausa nuestra segunda tercera tercera pausa comercial pues pero se no le cambie porque al retornar seguimos después después me robó me robó mi vida PTV somos todos gracias por gracias por continuar informándose con nosotros y el Consejo Nacional de Empresa Privada ha emitido un comunicado en las últimas horas referente al feriado del 15 de septiembre y comunica a la comunidad en general primero que el 15 de septiembre es feriado nacional pero las las empresas de todos los sectores están autorizados a trabajar y prestar sus servicios en este día de fiesta nacional en cumplimiento a todas las medidas de bioseguridad establecidas en los correspondientes protocolos de bioseguridad segundo de conformidad al comunicado de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad de fecha domingo 13 de septiembre del 2020 el martes 15 de septiembre se interrumpe la circulación de las personas conforme al número del dígito de la tarjeta de identidad debido a que las siguientes instituciones del sistema financiero nacional y las instituciones del gobierno no estarán prestando estos servicios de carácter presencial sin embargo en el caso de las instituciones financieras que están prestando sus servicios a través de los cajeros automáticos y la banca electrónica tercero de conformidad con los acuerdos y recomendaciones de la mesa multisectorial para la apertura de los sectores económicos y sociales es permitida la circulación de los ciudadanos para movilizarse con el propósito de poder adquirir los bienes de consumo que se requieran guardando en todo momento estrictas medidas de bioseguridad tales como el uso obligatorio de mascarilla distanciamiento social y lavado frecuente de manos de Bucigalpa municipio del distrito central 14 de septiembre del 2020 bien este es el comunicado oficial emitido en las últimas horas por el consejo hondureño de la empresa privada referente al feriado que es pues un derecho legal por parte de la ciudadanía del 15 de septiembre